Tres tips vas a aprender en esta receta. El primero es que vamos a preparar un condimento muy especial. Corta mango verde en láminas, colócalo sobre una bandeja, cúbrelo con una malla, déjalo secar al sol un par de días hasta que quede bien crujiente y después lo pulverizas en una licuadora. Nada más, ten cuidado cuando lo... Bueno, este condimento se llama Amchur y es propio de la cocina india. Aquí te va el segundo tip. Disloca los huesos en ambos extremos de la parte central de un ala de pollo. Sujeta el extremo, gira y mira que fácil salen. Así las conviertes en bonles. Esta parte no la vamos a usar. Tercer tip. Agrega una cucharadita de polvo de hornear y una de sal por cada kilo de alas. El polvo de hornear reduce la temperatura en la que ocurre la reacción de mallar y así quedan más crujientes. Hornea a 45 minutos a 250 grados. Calienta un poco de mantequilla con un toque de soya y miel. Por último, agrega el toque cítrico y afrutado que otorga el increíble sabor del Amchur. Sexy. Calienta un poco de mantequilla. 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 Calienta un poco de mantequilla.